Desde la ciudad, donde hay más famosos, bien pagados que cantantes entonados, Hollywood California llega Noches con Platanito. Y hoy nos acompaña una gran estrella de Hollywood, la guapísima Carmen Electra. Además de la telenovela Segura Cero, el actor Alejandro Cava y la hermosísima Viviana Serna. Y bailaremos con Alacrán es musical. Y ya es aquí el plátano que se te mete hasta la cocina para divertirte. ¡Platanito Show! ¡Gracias, público! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, los adoro! ¡Un saludo para todos! ¡Gracias! Oiga, fíjense cómo está de moda los tatuajes. ¡Ay, me tatuó el rostro de mi vieja aquí en la panza! ¿En serio? Sí, de verdad, se ve bien cachetona. No, y también me hice un tatu de Villalpando. ¿Ah, sí? ¿Mi tatu? Sí, mira, aquí está tu corneta. Oiga, fíjense que me acabo de enterar que a un amigo de Michoacán se casó con su novia después de tres años de noviazgo porque lo amenazó la familia. ¡Imagínense! ¡Ah, yo me hubiera escapado! ¡Si nada más eran unas amenazas de la familia! Sí, de la familia michoacana, pendejo. No, a mí también me pasó, ¿eh? Sí. Fíjense que una vez conocí por internet a una, pues a una nana, ¿no? ¡Ah, de esas señoras que cuidan niños! No, una nanalgona, güey. No, me fui hasta su casa, allá en un pueblo de Monterrey, ¿no? Oye, que me meto a su cama y que nos cacha su papá, imagínate, en plena acción, ¿no? Sí. Y me dijo el papá, ya manchó el honor de mi hijas. Y que le digo, ay, no es para tanto, nada más se manchó el colchón. No, 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 no aplaudan porque en eso que saca una pistola y que me dice, se casa con mi hija o mañana mismo le corto los kiwis. ¡Au! Le dije, bueno, así por las buenas, pues me caso, ¿no? ¡Ay, música de boda! Y que me caso, ¿no? Ahí estábamos en la boda. ¡Ay, ya córtale! Porque no pude invitar a ningún amigo familiar, ¿eh? Oye, imagínense, yo solo con 100 familiares de la novia. Y entonces estábamos en plena boda y en eso que llegan unos rateros a saltarnos de Yalpando. Y que dicen, todas las zorras de este lado. Y ahí van todas las mujeres de aquel lado, ¿no? Todos los malditos hojaldras de este lado. Y todos los hombres para acá. Y entonces que me quedo en medio y que me dice el ratero, ¿y tú qué, baboso? Y que le digo, pues aquí he sorprendido con esta pinche familita que me voy a echar encima. No, pero desde la antigüedad hay historia de que los padres obligan a las hijas a casarse, ¿eh? No, sí. Ahí está, por ejemplo, la historia de Romeo y Julieta, ¿se acuerdan? Ajá. Sí, que el padre de Julieta la quería casar con París, pero ella se enamoró de Romeo. Ajá. Sí, que era el enemigo de la familia, ¿sí recuerdan la historia, no? Claro. Bueno, oye, y la escena del balcón, ¿te acuerdas? Ah, bellísima. Ahí estaba en el balcón, ¿no? Y de repente estaba Romeo y le decía, Oh, Julieta, eres la neta. No soy hocicón, pero salte del balcón. Y ella le contestaba, ¿no? No puedo, no puedo, traigo tacón. Y él contesta, no importa, salta como rana, que aquí te voy a dar la macana. Ah, ay. Ah, ay. No, pero fíjense, a mí a la que me gustaría embarazar para que se casara conmigo a la fuerza es a la guapísima de Carmen Electra. Ay, no. No quieres nada. No, hombre, yo se lo tuviera enfrente y yo le diría, ¿sabes qué, Carmen? Quiero que seas la mamá de mis nuevos bebés. Ay, 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 ¿a poco sí? Ay, claro. ¿Sí se lo dice? Ay, claro. Se lo digo porque se lo digo, güey. O sea, ya la quisiera yo tener enfrente. Y le diría, ¿sabes qué? Bésame, reina. Y la abrazaría y le diría... ¡Lo dedito! ¡Carmen Electra! ¡Bienvenida, Carmen! Oye, les estoy platicando al público que tú quisieras tener unos bebés conmigo, entonces, es de los que estábamos platicando. ¿De verdad que sí, público? You are my type. ¿Sí? ¿Sí? No. I like, you know, very eccentric. He's my nose. Nose. Amigos, está con nosotros Carmen Electra. Ya comienza Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Amigos, como ya vieron, hoy nos acompaña una actriz poligudense, la sensual Carmen Electra. Con ella vamos a jugar Píntame el Mono con el actor Alejandro Calva de Señora Cero. Junto con la guapísima actriz Palmeira Cruz. ¡Ay, güey! También de la Señora Cero viene Viviana Cerna. Con ella y con Alejandro vamos a hacer un divertidísimo sketch. Señora Cerdo. ¿Quién irá a ser la Señora Cerdo? Ay, no sé, no sé. ¡Ay, qué sorpresa! Sí. Y al final vamos a mover el bote con Alacranes Musical. ¡Ay, güey! Latino, 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 ¡Latinos, güey! ¡Latinos, güey! Fíjate, vamos con la primera. Fíjate nada más. Este es un bote jacuzzi. Tiene capacidad para seis personas. Este diseño brinda seguridad. Está creado para relajarte mientras navegas por lagos, lagunas o mares. ¡Qué padre! Pero la verdad nos la pellizcan los caballos, ¿eh? ¡Claro que sí! Fíjense nada más. Este es un jacuzzi inflable. Sí, porque solo inflándole con chupes te subes, güey. Sí. Este diseño no brinda seguridad, ¿eh? No. Los que brindan son los que van adentro, güey. Bueno, aquí seguro te hundes. Pero en el alcohol, güey. La garra que garra. Mira, vamos con la que sigue, Villalpando. Vean nada más este moderno calentador de salchichas para hot dogs. Fíjate, las hierve al punto exacto. Es práctico y muy preciso, ¿eh? Sí. Pero no esto. Híjole, está más fregón, Villalpando. Pero por supuesto. Miren qué maravilla, ¿eh? Esta parte de calentar las salchichas calienta el café. Está bueno para hacer té de salchicha. Té de salchicha. Vamos con la siguiente. Mira, esta está buenísima. Esto es lo último en cucharas. Puedes pesar alimentos y ver las libras exactas de cada cucharada, ¿eh? Las piezas son intercambiables. Pero, hijo, pero nuestra tecnología es más fregona, ¿eh? Fíjate, esta no tiene desperdicio, ¿eh? Vean nada más esta cuchara. También es tenedor al mismo tiempo, ¿eh? Sí. Esto no es parte de cubiertos. No. Más bien es de uno descubierto, güey. Ay. Vamos con la que sigue. Ay, esto es increíble, Villalpando. Ve nada más. Miren este asador. Tiene una calidad impecable, ¿eh? Los quemadores son en forma de U. Hechos a base de acero inoxidable con titanio. Imagínate nada más, ¿eh? Pero la neta es que no nos ven ni los talones, ¿eh? Chequen la nuestra, por favor, ¿eh? Miren este asador latino, ¿eh? Gracias a su parrilla de acero. Sí, de acero pesos, güey. Esta no cuesta nada. Nada más lo tienes que agarrar del súper y te lo llevas y ya, ¿eh? El que inventó este asador se pasó de carbón, ¿eh? ¡Qué carbón! No, hombre. Y mira para los deportistas, Villalpando. Ve nada más esta canasta de básquetbol. Esta es de fibra de vidrio con tablero de acrílico. Es fácil subir y bajar de altura, ¿eh? Bueno, también de poner y quitar en cualquier cancha. Pero la nuestra, híjole, está mucho mejor, Villalpando. Miren nada más qué tecnología, ¿eh? Esta canasta se hizo de una sentada, ¿eh? Bueno, para jugar ahí debes de tener un balón de básquet. Pero para hacer la canasta necesitas muchas bolas. Aquí en cestas de pura calabaza. Amigos, esto fue Latinos Way. Sigan con nosotros porque regresamos con la guapísima Carmen Electra. Y ya estamos con eso aquí en Noches con Platanito. Y es un honor presentarles a una leyenda de Hollywood. Es una de las mujeres más bellas de Hollywood. ¡Recibamos a Carmen Electra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenida a la gente! ¡Increíble! ¡Me tengo a Carmen aquí! ¡Me tengo conocido! ¡Me tengo conocido! ¡Carmen Electra en Noches con Platanito! ¡Bienvenida, Carmen! ¡Felició! ¡Bienvenida a Noches con Platanito, Carmen! ¡Oye, eres más guapa en persona que en televisión! ¡Qué bárbara! ¡Thank you! ¡Yo te recuerdo en uno de mis shows favoritos! ¡Guardianes de la Bahía! ¡Ay, qué raro! ¡Oye, Carmen! ¿A ti te gustó Guardianos de la Bahía? ¡I did! ¡Y know, except for the little red suits were so tiny! ¡And I remember, you know, on my first season of the show, they didn't, our swimsuits didn't come in on time, so we had to wear other people's swimsuits, Pams, Yasmeens, and so they didn't fit properly. So, I remember this day, um, we were shooting, running up and down the beach on the sand, and, and the suit, my suit literally went into a wedgie, like, literally up, straight up. ¡Uy! ¿Se te salió una boobie? ¡No! ¡Se atoró! ¡Se atoró! But it was so, it was so embarrassing because, you know, random days, there would be tons of people from all around the world to come and watch, and there was paparazzi there that day. So, I had to continue with the scene and just keep pulling the wedgie out in front of all people from Japan, from all over the world. Oye, y el traje de baño, ¿lo conservas o lo tuviste que regresar? Well, by the end of the season, um, my suit was available. It arrived, so I framed it, and I have it at home. Mmm. It's a special. Ahhhh. Tú empezaste tu carrera, eh, participando como, como, como actriz con el cantante Prince. I met Prince and auditioned for a band he was putting together, and I didn't get that job, but he said, you know, I'd love to sign you to Paisley Park, my record label. Oy! He produced a whole, a whole, um, CD for me, a whole record, so, I was, and to this day, I still feel very honored to have someone like Prince believe in me. Oye, Carmen, tu nombre verdadero, como es? Tara Lee. Y Carmen Electra, por qué? During the time that I was recording with Prince, um, on my album, there was an artist out by the name of Tara Kemp who had a number one hit on the dance charts, so, you know, he, sort of said, you look, look, you look like a Carmen, you look more like a Carmen, and I said, okay, whatever you say, you're Prince. I love it. And it just, you know, it stuck with me, and so, I, I decided to, to keep it. Oye, estoy bien emocionado, porque aquí en Noches con Platanito tenemos la primicia que nos vas a platicar sobre tu nueva canción. Ay, güey! Yes, it's called Around the World, and it was inspired by all the travel, traveling I do, all the places I get to see, and, um, it's dance music, it's fun to dance to, and you can check it out on iTunes. Around the World. Yes. Que, que, de quién es esta producción, Carmen? Um, Mike Rizzo. He's, he, he produced. Mike Rizzo. Yes, and I'm, I'm now signed with Citrusonic Records, so, it's, it's been really fun for me because, you know, it, I feel very, I mean, I have so much gratitude that I've been able to do a lot of different things with my career, but getting back to music is really fun, and it completes something that was missing inside, so. Ay. So, I, I love it. I love it. I love it. I love to perform here on stage. Nosotros también. Oye, oye, Carmen. Una pregunta, mi querida Carmen. Te dimos disfrazada. Yes. Como, Carrie Perry. Que, que onda con ese disfraz? No, hasta, hasta está la fotografía. Mira, esa está la fotografía. Ahí está. Oh! Ay! I think, I think my cupcakes are a little bit bigger. Yeah, um, basically that is the original Katy Perry, um, cupcake brought up from her video, made by Marco Marco, and so when I, I knew that I could get my hands on, on that bra. See, it looks different, right? Because I think I have a little more underneath. Ahí está la comparación además. Um, but yeah, I was really excited that I had a chance to wear the original and, uh, we, we had a fun little party. ¿Y qué sientes ser un sexismo? I've never really looked at myself that way. That's probably why I, I put so much into, you know, wanting to feel sexy and be sexy. But, I'm probably my worst critic. Um, but yes, I mean, I'm, of course, that I take that as a huge compliment and, and I love it. No, claro. But, para nosotros los hombres sí lo eres, de verdad, y para muchas mujeres también, eh. Pues, pues, ¿qué crees, Carmen? Que aquí en Noches con Platanito, eh, pues mucha gente que vino aquí al programa, pues sabían que ibas a estar aquí con nosotros. Y en la entrada, pues ellos eh, hicieron unas preguntas que las guardamos dentro de esta bolsa de intimidades. OK. Entonces, eh, son preguntas que el público te quiere hacer y debes de contestar honestamente las, las preguntas, ¿OK? OK. OK. Ok, mete tu manita, y vamos con la primera pregunta del público que dice... La tienes que leer y luego contestar. ¿In which part of the body would you like to be hit with what at the time of making love? I would say, on the bottom, maybe with a sexy little whip, not too hard, just a little, just a little piece. Carmen, ¿qué te gusta más pegar o que te peguen? That's very honest of me. Ok. ¿Qué te gusta más pegar o que te peguen? Um, I could switch it up, I mean... Una, una más, Carmen. Qué rico se siente. Ok. What is the sexual position that you can't miss in a night of passion? Oh! Well, let's see. There's doggy style, there's the wheelbarrow. There's froggy. ¿Froggy? ¿Cuál es la de froggy? Well, you could have to find out. No, ayúdame, dime cómo es para hacerla con mi mujer. All you have to do is get a Kama Sutra, a little Kama Sutra book, or go on the internet, and then you'll see every position known to man. And then try them all. And then tell me how it works. Good. Perfecto. Pues queda una más. La última. La última. Last one. Ayúdame. 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 Okay. If you could have sex with two persons. If you could have sex with two people at the same time, with whom would it be and why? Two people at the same time. Um, I don't know, you guys? Yeah! ¡Bien! Oh, imagínate, contigo sería viejito el precipicio. Pues un fuerte aplauso para Carmen Electra, que contestó sinceramente esta. Y sabes qué, que aquí en Noches con Platanito tenemos unas mascotas muy especiales, Carmen. Entonces, quisiéramos enseñártelas. Okay. Pues ellos traen una ropa muy especial, queremos ver si tú adivinas de qué vienen vestidos. Okay. Okay. Pues vamos a esto que se llama Moda Perrona. Okay, pues vamos con el primero. Pon mucha atención a ver si adivinas de qué viene vestido, okay? Villalpando, por favor, preséntanos a nuestro primer modelo. Okay, obviously he plays, looks like he plays for the Chicago Bulls. Obsérvalo bien. I'm gonna guess. ¿A quién te recuerda? Okay, I'm looking at the hair. Um, it's gotta be Dennis Rodman. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Esa estuvo muy fácil, Carmen. Estuvo muy fácil. Well, the bullsuit gave it away. Bueno, vamos a ver si te acuerdas de este. Adelante Villalpando con el siguiente modelo. I don't know who that is. Te voy a dar una pista. Es un juez muy famoso. Give me a hint. Hey, juez. Oh. Okay. Es de un programa que busca talentos. I can only guess Simon Cowell. I don't know. Vamos a verlo. Sí, sí se parece. No. Sí, ve el peinado. Es igualito. The dog needs to unbutton his shirt lower. Muchísimas gracias, Villalpando. Ha sido un placer tenerte aquí, Carmen. Y, ¿te gusta jugar? Thank you. ¿Eres juguetona? I love to play. Mmm. Qué bueno, porque te quiero invitar a jugar Píntame el Mono. ¿Cómo ves? Junto con Alejandro Calva y Palmera Cruz al regresar aquí en Noches con su telito. Bye-bye. Es cuestión de confesar. No se cree para café. No entiendo del cuerpo. Te conocí. Y ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Y seguimos con la guapísima Carmen Electra. Y se une otra guapísima Palmera Cruz. ¡Bienvenida! Oye, ¿a ti te vimos en el Señor de los Cielos 2? Así es, estuve en el Señor de los Cielos 2. Y también haciendo otras cosas en México. Estuve en Fox Colombia con el Capitán. ¿El Capitán? El Capitán. Y estamos ahorita por acá estudiando y trabajando. Ah, ¿te viniste a vivir a Los Ángeles? Ya, ya estoy por acá. Oye, tienes que venir a platicarnos de tus nuevos proyectos. Sí, con mucho gusto, si me invitas. Ok, no, invitadísima, claro que sí. Y viene un gran amigo y actor, Alejandro Calva. ¡Bienvenido, Alex! Qué gusto tenerte aquí, de verdad. Más al ratito vamos a estar platicando contigo de tus nuevos proyectos. Mientras vamos a jugar esto que se llama Píntame el Mono. Píntame, Píntame el Mono. ¿Están listos? Ok. Aquel que adivine más categorías será el ganador. Así que vamos a empezar con Carmen Electra. ¡Vamos, Carmen! ¡Sí! ¡Es la primera! ¡Vamos, Carmen! Las categorías son verbos, oficios y películas. ¿Escoges un número, Carmen, por favor? ¿Cuál? Ok. El número 7. El número 7. ¡Muy bien! ¡Eso es mi número también! Ya está. Ok. Ahí está. Es un oficio. Oficio. Ok. Cuando empiece a dibujar, corre el tiempo. Ahora. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Unas pompas! ¡Unas pompas con bigote! ¡Un cuerpo! ¡Body! ¡Una! ¡Una! ¡Eso es ella! ¡Una teibolera! ¡No! ¡No! Ya se quiere. Silencio. El otro equipo no puede participar ahora. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Una salvavidas! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Es un guardián de la bahía! ¡Correcto! ¡El primer punto es para ustedes! ¡Una salvavidas como decimos en español! ¡Perfecto! ¡Ahora es el turno del otro equipo! ¡Ahí vamos con Palmeiras! ¡Palmeiras coge uno de los números! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Quiero el tres! ¡El número tres! ¡Escoge Palmeiras! ¡Ok! ¡La misma categoría! ¡Oficios! 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 ¡Cuando empieces a dibujar corre el tiempo! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Pintor! ¡Ah! ¡Inmediatamente! ¡Corredor! ¡Maestra! ¡Educadora! ¡Este! ¡Peletero! ¡No! ¡Este! ¡Microfonista! ¡Este! ¡Cantante! ¡Cantante! ¡Microfonista! ¡Este! ¡Locutor! ¡Ehh! ¡Como locutor! ¡Doblador! ¡Ehh! 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 ¡Ah! ¡Tiempo! Deja de dibujar, Palmeira. Alejandro, ¿sabes cuál es el oficio? No sé. El oficio puede ser traductor. ¡No! Yo lo sé. ¿Sí, Platanito? ¿Reportero? ¡Claro! Pero no lo dijo Alejandro, así que no vale ese punto. Muchas gracias, Palmeira. Casi. Estuvo muy cerquita. Es el turno de Platanito. Es el turno de Platanito y tú tienes que adivinar. Sentada, por favor. ¿Cuál número? ¿Qué número escoge, Carmen? Dime un número. Sí, pick a número. Sí, el cinco está bien. Ahí está. La categoría es película. Ah, él está diciendo algo. ¿Película? No, no, no. Está diciéndole películas. Está bien. Cuando empieces a dibujar, corre el tiempo. Ahora. Pregunta, Carmen. Puedes hablar. Sí, lo que sea. ¿Qué film es esto? ¿Qué film es esto? ¿Alguien en una mesa? Ajá. Um, re... Uh, no un reportero, porque lo hicimos. Sí. Um... Um... ¿Qué puede ser? ¡Ah! It's a judge. The judge. Sí, está bien. ¡Correcto! ¡Ándele! ¡Qué buenos son! ¡Ándele! ¡Pero es el turno de Alejandro! ¡Vamos a ver! ¿Tú quieres sacarme ya también los Alejandro para dibujar? ¡Ah, no! ¿Qué número es el Alejandro? El ocho. El número ocho. Muy bien. Ahí está. Ocho. Atención, Palmeira. Son películas. Es una película. Sí. El título. Cuando empieces a dibujar, corre el tiempo. Y... Ahora. Es, ah... Ay... ¿Qué es eso? Una silla. Es... ¿Boa de esponja? No. Este... Pregúntale, Palmeira. Vamos. Fantasmas, Halloween... No sé. ¿Qué es eso? Es... ¡Ah! De muertos. Jack. Ah... La llorona. ¿Qué es eso? Transformers. ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Ah! Es Alicia. No, 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 no. ¡Ah! ¡Me tomo dos! Sí, sí, lo dice el mano de dos. ¡Muy bien! Obtuvieron el punto. Pero en esta ocasión vamos a darle otra vez nuevamente la oportunidad a Carmen. Vamos, Carmen. De que me dibuje para que ustedes tengan la posibilidad de empatar si acaso ellos no adivinaran esta categoría. ¿Están listos? ¡Yes! Bueno, Carmen, escoge un número. ¡Four! El público le está gritando. ¡Four! ¡Four! ¿El cuatro? Sí, y Carmen dice que sí. El número cuatro. ¡Muy bien! Ahí está, es... ¡Oficios! ¡No estás feliz! ¡Ok! ¡You got this one! Ahora, corre tiempo. El público no puede participar. Pregunta plantelando las carnes. ¿Pero si le hizo Alejandro? Es un... ¿No le ayudo? Es un... Un... Un árbol... ¿Tree? ¿Se parece a la misma salvavidas de hace rato? ¡No, no! Es un tubo. En table... Es una tablelera de tubo. ¿Ya? ¿Pole? ¿Pole Dancer? Sí, señor. Venga para acá, porque definitivamente los ganadores de este juego son... Carmen y Platanito. Sí, sí, sí. ¡Ya! ¡Ya vamos! Amigos, esto fue Píntame el Bono. Muchísimas gracias a Carmen Electra por haber estado aquí en Noches con Platanito. Thank you so much. Gracias a Palmeira Cruz. Y Alejandro Calva se queda porque regresamos con él y con Viviana Serna aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de beso aquí en Noches con Platanito. Qué buen equipo hicimos Carmen Electra y yo, ¿eh? Claro, además está guapísima. Bueno, nuestros siguientes invitados son dos grandes actores. Ellos están en la telenovela Señora Cero. ¡Un aplauso para Alejandro Calva y Viviana Serna! ¡Alejandro! Bienvenido compadre. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos nuevamente a Noches con Platanito, mi Alex. ¿Qué es la segunda vez que estás? La segunda vez. ¡Ay! No, cuando quieras, porque Bibi ya es como la hermanita de Noches con Platanito. Tú pídeles, pídeles. Es que a mí me gusta venir a escuchar a Platanito. A nosotros nos encanta verte, de verdad. De verdad, ¿saben qué? Le quiero decir al público que estos son los dos actores que admiro mucho. No dejan de trabajar nunca, gracias a Dios. Gracias a Dios. Esperemos que siga siendo siempre así. Ojalá que sí, Alex. Oye, tú has estado en proyectos bien importantes como en Paradas Continuas, en El Infierno. En El Infierno. Cine. Tele. Ahora, ¿qué hago en televisión? Ahora, ¿qué hago también? Los simuladores. ¡Ay, güey! La Reina de Chuma. Sí. Capadocia. ¡Ah, muy bien! Te la sabes de todas, todas. Sí, estudio para mis amigos. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. Muchas gracias, Platanito. Oye, ahora en Señor Acero, güey. Así es. ¡Ay, güey! Ahí andamos. Ahí andamos. Eres un maldito ahora con tu personaje Quintanilla, güey. Un narco como cualquier otro. Quintanilla es el jefe del cártel de Guadalajara. Así es. De Guadalajara. Y enemigo del cártel de Tijuana, el Indio Amaro. El Indio Amaro. Ah, y entonces como son enemigos tú y yo, por eso es que tú haces una alianza con la Señora Acero y deciden hacerle la vida imposible. Pero mira, se la ve todo. ¿Se la ve? Sí, pues la veo. Y eso que ya estás panzoncito, pero te da la verdad. Pálmate, no. Yo siempre tengo personajes de flaco, te lo juro. Oye, y quisiste que fuera distinto tu personaje ahora con la Señora Acero. Sí, se me antojó porque el Batman de la Reina del Sur era como una persona que estaba, que era el brazo derecho de don Epifamnio Vargas y era una persona como muy seria. Y este no, este es como más exuberante, ¿no? Más enloquecido. Y estoy contento con el resultado. ¿Cómo preparas tus personajes, Alex? Pues fíjate que dependiendo del tipo de lenguaje voy tomando decisiones, ¿no? Y generalmente hago como una especie de... Espiral. Espiral. Exacto. Espiral. Parecía círculo, pero en realidad era espiral. Pero a ver, a ver, no estoy entendiendo lo del espiral. ¿Qué tiene que ver? ¿Es un dibujo? Si es un dibujo, puede ir de adentro hacia afuera o puede ir de afuera hacia adentro. Entonces, cuando lo hago de afuera hacia adentro, empiezo a pensar cómo se viste el personaje, cómo camina, cómo habla, sus ademanes y todo. Esa es la parte de afuera del personaje. Pero hay veces que yo no tengo ni idea de cómo va a caminar o cómo se va a mover y entonces lo empiezo de adentro porque... ¿Cómo la psicología? La psicología del personaje, el alma del personaje, qué hace, cómo piensa, qué problemas le pasaron en la infancia y entonces lo construyo de adentro y ya lo de menos es cómo se vista, ¿no? Y fíjate que suena muy interesante lo que dices, pero no te entendí ni más. O sea, ¿qué tiene que ver el espiral? O sea, ¿para qué dibujar el espiral? Mejor nada más dices, así lo quieres. No, porque es más importante saber qué tiene adentro el personaje que tiene afuera. A ver, Vivi, tú que estás también en Señor Acero, ¿le entendiste? No le entendí nada, pero yo igual me río. Un aplauso fuerte para Viviana también que está con nosotros. Bienvenida, Viviana. Oye, platícanos de tu personaje, Lupita. Ay, mi personaje es hermoso. Se llama Lupita. Es una niña mexicana. Peluquera. Peluquera. Sueña con su reina de Jalisco. Entonces, es la parte soñadora, yo creo, de Señor Acero. Todas estas mujeres llenas de drama. O sea, todas las de la peluquería Miriam, Araceli. Una más jodida que la otra. Entonces, esta es la única que está ahí como con sus ganas y con su genuinidad. Pobrecita. Oye, ¿pero cómo te preparas? Digo, porque tú eres colombiana y tienes todo el acento de... Fue chistosísimo porque la que hace de mi mejor amiga, Valentina Costa. Valentina, ajá. Uy, ya estuvo aquí con nosotros. Yo estuve aquí. Sí, ¿verdad? Valentina también es caleña, entonces las dos hablamos así, caleño. No, pero ella dice que Blanca Soto no le entendía ni más, ¿no? No, pues imagínate. Entonces, yo vengo de hacer una serie en Colombia que se llama La Ronca de Oro y entonces hablaba así caleño todo el tiempo durante seis meses y me ponen a Valentina caleñísima y yo teniendo que hacer un mexicano, Lupita, y yo, Dios, concéntrame. Y llegué y Valentina me dice, ay, ayúdame con el caleño. Y yo, no puede ser. Y tú, ayúdame con los mexicanas, ¿no? Entonces, era como muy chistoso grabar porque ella estaba mirada a decir esto, decirles un bambica, cinco, cuatro, tres, Dios, mexicana, en tres mil. Y la otra hablándome caleño y yo, no puede ser. Eso era un revuelto ahí de acentos, pero fue muy divertido. Oye, y señora Cero, yo veo que tiene muchas escenas dentro de una estética. ¿Por qué? Sí, una parte importante de la trama de la serie es tratar todo este mundo clandestino, de las cirugías. Hacen sus fechorías en la estética. Sus fechorías, sí. Bastante fuertes y bastante reales, ¿no? Ok. Es una trama que estamos viviendo hoy en día, que las niñas, las mujeres, todo el mundo se quiere operar algo y va a cualquier hueco ahí a que lo haga. Se inyectan las pompas, se ponen boobies. Todo lo inyectable. Se inyectan el cabello. Todo lo inyectable, ¿no? Y hay unas que hasta les ha ido muy mal, ¿eh? ¿A ti se inyectaron la nariz? A mí me inyectaron la nariz. ¿Tú qué? A mí también, güey. ¡Ay, cabrón! Oye, y digo, ustedes han trabajado con muchísimos actores, con grandes actores, con primeros actores, pero ¿ha habido alguno que digan, híjole, con él no hemos podido trabajar o hacer alguna telenovela? A mí, fíjate que sí tengo este gusanito de que no me tocó trabajar con ella. Tuvimos la misma serie, pero no nos tocó trabajar juntos. A mí me pasa lo mismo contigo. ¿En serio? Sí. Ah, pues, ¿qué crees? ¿Qué? Les tengo una sorpresa. ¿Cuál? Yo puedo conceder tu deseo de que trabajes con ella por primera vez. ¿De verdad? Sí. Sí. Ven un sketch muy bueno que se llama Señora Cerdo. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Ok, al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡No se lo pierdan! No como un rayo de desecho... Producciones Bananeras presenta Señora Cerdo. Es la historia de una vida de la Señora Cerdo. ¡Qué bárbaro! Con ese largo de pelo Te puedo hacer una cola si quieres, mi amor ¡Párate! Mira, quedaste divino, mi amor Y fíjate, dile a tu esposa que puede venir conmigo Y yo le corto las patillas, no muy cortillas Para que no le arrastren los tobillos, ¿verdad? Bueno, mire, si quiere, muchas gracias Ahorita le pago, le voy a pagar por las inyecciones Las dos pacas están bien, mi amor Bueno, mire, sí que lo va a hacer Muchas gracias Esperemos que con eso pueda usar mi compadre en sus manos otra vez Ay, claro, con esta inyección sota que le voy a poner Va a quedar muy bien Y a ti te pido echar la mano también, mi amor ¿Qué pasó? Cuando quieras, mi vida No, hombre, quedó como nuevo, ¿eh? Bueno, con decirles que con esta operación Ya va a poder tocar la guitarra ¡Qué buena onda! Sí ¿Por qué no sabía tocarla? No, pues qué buena suerte No, pues muchas felicidades, ¿eh? Oiga, señora Cerdo Mande Para la próxima le enseñamos a tocar la corneta ¡Ay! ¡A mí pido! ¡Ay, sobranurillo, venga! ¡Ay, ya, vente para acá! ¡Ay, ya andas de arrastrada siempre! ¡Ay! A ver, oyes, cuéntame, ¿qué ha pasado? Bueno, pues tenemos ya en el quirófano a Juanga Y vamos a hacer su estirada de pellejo ¿Ya le están metiendo su estiradita de pellejo? Sí, primero la estirada de pellejo para que se relaje Y ya después lo pasamos a cirugía ¡Eres tremenda! ¡Qué bárbara! ¡Ay! Mira, mi amor ¿Qué? Aquí es donde te van a inyectar unas sustancias Y te van a rejuvenecer, ¿eh? Vas a salir como una señora adinerada ¡Sí! Vas a ser una vieja restirada ¡Ay, hola! ¡Bienvenidos! ¡Ay, un placer! Yo soy la señora Cerdo Mucho gusto Sí, qué guapa No, no es cierto, es broma No, fíjese No se sienta mal Suélteme la mano Fíjese que aquí hemos inyectado a varias famosas del espectáculo ¿Ah, sí? Bueno, inyectamos a Lin May A Lucía Méndez A Laura Bozzo Y salieron de aquí sin hacer un gesto ¿Sí o no? Muy bien Sí, de verdad Pase por aquí, señor sapo ¡Eh, eh, eh! ¡Sapito! ¿Eh? De cariño me dicen sapito ¿Me das cinco minutos con ella? Digo, con ella Sí, pase Pase de marioneta ¡Ay, gracias! ¡Eh! Prepárame la jeringa grande y la plancha ¿Qué, qué? Muy bien Sí, la plancha La voy a... ¿La plancha? Para plancharle las arrugas a su vieja Una pregunta, joven ¿A usted le dicen sapito? ¿Porque ve sapito? No, no No, entonces es de mi equipo ¡Ay! ¿Por qué grita tanto? ¿Qué le están haciendo? ¡Ay! Aquí está Nada más le inyecté silicón ¡Miren qué bien quedó! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Mi amor! ¡Mira nada más cómo te pusiste! ¡Cómo has crecido! Ahorita te doy para tostonas ¡Marioneta! ¿Eres tú, mi amor? Sí Y ya no soy tú, marioneta Ni marioneta de nadie Y usted queda detenida, señora Cerdo Por hacer cirugías clandestinas ¡Ah! No, no, no No seas mala Cosita, ¿sí? Antes de que le cierres el lugar Y te lo lleves a la cárcel Dame chance a mí A ti ya te inyectaron Mira qué chula quedaste Ahora que me inyecten algo a mí Que me inyecten a mí ¡Ay, joven! Yo no creo que a usted le vaya a pasar nada Yo creo que la garantía no aplica Porque usted ya está muy fregado Pero pues de verdad que lo necesita Al menos intentarlo, ¿no? ¿Verdad que sí? Señora Cerdo Póngale doble inyección a esta A ver si le sirve de algo No, sí Pues voy a ver qué puedo hacer con su marido Véngase para acá, viejino No, hombre, yo creo que le voy a meter doble Oiga, estoy preocupado Es la primera vez que me gusta una mujer ¿Será por la pistola? ¿Pero qué consta que no la hacéis de rienda? ¡No, por favor! ¡No, no, no, señora Cerdo! ¡No! ¡No! Se hizo lo que se pudo Pero miren cómo quedó Más no puedo hacer Está bien guapo, eh Sí Pero no tiene pompas Ay, se me olvidó Pues póngale las pompas Ah, se las voy a poner Pero en otro lado Ay, papacito, mi rey Cálmate ¿Sabe qué? Yo le pongo las machas ¿De verdad? Sí, de verdad Pero se las voy a poner No, no, cálmese, señora Cálmese, cálmese ¿Saben qué? Me quedan todos detenidos ¿Qué están haciendo? Estamos todos detenidos A ver, muévanse Pero muévanse Con Alacrán el Musical Amigos, este fue el señor Cerdo Muchísimas gracias Alejandro Calva A Viviana Serna Gracias por haber venido Y sigan con nosotros Porque regresamos con la música De Alacrán el Musical Aquí en Noches con Platanito Ay, wow Andamos tirando París con chicas Buenas y gordis Buenas Andamos tirando Rica de todo Como suyas sin cena Hacemos una balita Pues bien Y ya estamos de vez Aquí en Noches con Platanito Oye, qué divertido Es todo el sketch La señora Cerdo Ni te burles Ándale Ándale Dios te castigó Por pendejo Bueno Y ahora es momento De sacudir nuestro cuerpo Con una agrupación Que nos deja picados Esta canción zapateado Es cortesía de AT&T Movilizando tu mundo Ellos son Alacrán es musical Ya se levantó el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le bajaron los humos A la joven A la joven que yo amaba Bienvenido Pabido Navido Donde está su esposa Navida Componiendo El vestibido Arrelándose el peinavido Las hijas Del pabido navido Y el cordón El chubumbe Y el cordón Del chubumbe Alecrania es musical El que ande enamorado Y no tenga que gastar Que le echen un pal de de agua Como un perro a remojar Bienvenido Pabido Navido Donde está su esposa Navida Componiendo El vestibido Arrelándose el peinavido Las hijas Del pabido navido Y el cordón Del chubumbe Ánimo Ya yo no hay Ya me voy Para mi tierra A ver a mi linda prieta A ver si bailar La puedo O la que no de las creen Bienvenido Pabido Navido Donde está su esposa Navida Componiendo Arrelándose el vestibido Arrelándose el peinavido Las hijas del pabido navido Y el cordón Del churumbe El churumbe Ay wey Gracias muchachos Gracias Muchas gracias también A Carmen Electra Alejandro Calva A Viviana Serna A Palmeira Cruz Y sobre todo es público Nos vemos la próxima Ay wey Amir Full screen Y del churumbe Amade Anchor